El fin se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Y así logré vivir A mi manera Jamás tuve un amor Que para mí fuera importante Corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Y así logré vivir A mi manera Tal vez lloré O tal vez veí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Te lo deseo No sé Te lo deseo No sé Y así logré Si lloré No sé No sé No sé No sé Quizás también lloré cuando yo más me divertía, quizás yo desprecie aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, luches, descansar a mi manera. Porque sabrán qué mujer fui o no serán por mi vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizás que aproveches un poquito más que tienes y tengas un buen like.